El plan de respuesta que aprobará mañana el Consejo de Ministros y que va a durar hasta el próximo 30 de junio tendrá un coste aproximado de 6.000 millones de euros en ayudas directas y rebajas de impuestos, además de 10.000 millones de euros en créditos ICO para amortiguar el impacto de la crisis sobre las familias, las empresas de nuestro país. Por tanto, 6.000 millones de euros en ayudas directas y rebajas de impuestos y 10.000 millones de euros en créditos ICO para amortiguar el impacto de la crisis sobre las familias y sobre nuestras empresas. Hasta el 30 de junio, 16.000 millones de euros. La subida en el precio de los combustibles sabemos que afecta a todas las familias, no solamente a determinados sectores, sino a todas las familias, y por eso les anuncio que el Gobierno efectuará una bonificación mínima de 20 céntimos en cada litro de combustible hasta el 30 de junio. El Gobierno aplicará una rebaja de 15 céntimos y las petroleras un mínimo de 5 céntimos. Los amigos, mis amigos y chaués de la iglesia y amén. Tiestas lesións catalana y amén, y amén. Amén. 9-10-10-20-20-30. ¿Gradí y mşi ha dicho esto en el barlamán. Bashi icono de la majlis, el wizari. Y sadaqo ala ¿Had más? Y ahora, terejaje bina de adáquil al qubel el jayaba. ¿Ve al bidaida de la jayaba? ¿Y hubieramos el barlamán? ¿Yani? ¿Yián le nabí? ¿Yan le nabí? ¿No vamos a dejarlo hasta así? ¿Y a nadie en el barlamán? ¿La hílías? ¿La hílías? ¿La hílías? ¿La hílías? ¿La hílías? en Suscríbete. Los carácteres de la Comunidad de Moana! Los carácteres de Moana! Los carácteres de Córdoba! Los carácteres de Marangelo! Los carácteres de Moana! Los carácteres de Y de la Osteria. Día de la Osteria. El 20 centímetro de cada uno de los 1 centímetro. Habla con el mismo tiempo que cada uno de los 1.9 centímetro de EUR. El 50 centímetro de EUR, más que no se compara el euro. Se trata de la Osteria. Día de la Osteria. Éxito que no se disculpe el 20 centímetro. El 20 centímetro. Y a 20 centímetro. El 20 centímetro se convierte en la Osteria. El 5 centímetro se convierte en el 15 centímetro y eso es lo que voy a enseñar. este es un tema que nos fijaremos para ver el árbol. este es un tema el mambito. nos fijaremos en un tema en este tema. el caso, esta es un tema que nos fijaremos para ver elievemento. . . . . . . . MEIO YEN Y con una insuidad de caminilla, a la historia que nos define la ventana. Lo que nos da cuenta. El placer, las kilómetros que sonidos, como una de las vacaciones. Por ejemplo, lo que nos da cuenta, la carne. Quartos nos veles que nosRETaley por fin de lasиной a las vacaciones. Quatería de las tarawas, la huyeango de la quinafía. Cuatro con los colores, con la coca de la quina. Qué Kifra que nos da cuenta con una relación con la tarawada de la habida de la guilla de la nave. El flamenco del flamenco del flamenco se dejaba en el flamenco. Ustedes reclamaban las orejas, las zonas de средa del duro, y las cadencias, etc. ni cualquier cosa que hay que se ajusta a hacer, alquilo con la fecha. Ya nos ve lo que hace algo en la tierra y se trata de 1 a 4 hasta 30 días para abrazar. Una siguiente, la que le daba con la gente, niños, es que lang historical tuvo es que KAN ARAFU QUE DIALE LAS GAD ENAFUOLնILAM LAWQUD DIALE L-CEREA DIALE L-DIOR! PONFAZ LAFETRE DIAL MABIN 1 ABRIEL A 30all-13se. YANKAN ARAFU QUE TECON DIEKY AL MUSRAAA AL SANOWYE! MEN LIE CADDOS QULLA SEANA CADDOS! CIZZED UNA CZUWIA! KULLA SEANA CADDOS FILAL-CZUWA! EL NAHE HADDADA LIHEOM EmJOOJ FIAL-100! YGUDILLA MEJOOJ FIAL-SETELE! Quiero decir que hay mucho más que jeter. Dicenios con la rata dentro para ver qué no puedo hacer. Núcleo que le voy a hablar de hacerlo de ti nunca. Oye, para que no pierdan el vídeo en gran poco. La cosa que ha pasado de jadiré a 상tлер hoyo que es una cosa que he se le ha convertido en cambio de la rata y lo que se llama esencial para poder haberse conocido. De la familia. Publica social. De la familia, que una familia, una familia, una familia, ela se le dice a la familia. No hay manera que hay que estar ahí. O sea, una familia. Nosotros que tienen la familia, una familia, o sea, a lo largo de la forma y va a seguir adelante para que los demás se conoce. Si, es un video que se llama más. Quédense con la descripción del vídeo, y a la descripción del vídeo. Y a la descripción de los algunos, los amigos, los que están, los que están viendo, no te lo hagan. Por favor, los amigos y los que están viendo, los amigos no se supone más abonan su Y en la descripción del canal para que se vean los seguidores del canal. Por favor, de nuevo, a la descripción de los comentarios. Hasta que nos encuentren en un próximo video. Salamatse.